Y retomamos al tema del hombre que fue atropellado en la zona del Plan 3000. Brian Salazar se encuentra en nuestra unidad móvil con la esposa de la víctima. Brian, adelante, lo escuchamos. Paola, buenas tardes. La esposa está con los nervios de punta, como decimos aquí en Santa Cruz, porque hay dos situaciones. Primero, el esposo está en coma, no ha recuperado el conocimiento después del accidente a las 5 de la mañana. Y en otro punto, no aparece el conductor que lo atropelló. Pero lo más importante, nos dice la esposa, es ahora que está en terapia intensiva. Es un diagnóstico reservado, señora Maricruz, el de su esposo, que infortunadamente fue víctima de este accidente de tránsito. Sí, los doctores dicen que él está en coma y que su cerebro no reacciona. Ahora, lo que yo quisiera es que, por favor, me ayude el señor que lo atropelló a mi marido, que aparezca para que me ayude. Porque yo soy una madre, que el único ingreso que yo tenía en mi casa era de mi marido. Y ahora que él está aquí, ¿quién me va a ayudar a mí? No tengo a nadie, tengo a una niña de tres meses también. Por favor, quiero que me ayuden a encontrar a esta persona que atropelló a mi marido. Ya me pidieron también, porque él está en terapia intensiva. Sí, esta es la receta que le han dado, ¿verdad? Usted puede hablarle a la ciudadanía. ¿Qué es lo que necesita ahora con carácter urgente? Ahorita lo que me piden es un tubo, porque él está en terapia, cilindro de aspiración, vaso colectivo. Tengo más que todo el tubo para entubarlo, porque él, como le digo, no tiene conocimiento, no reacciona, su cerebro está en coma. Perfecto. La señora Maricruz se va a mantener aquí en terapia intensiva, en el ingreso de emergencia del hospital japonés. Pero también hay un número al que le pueden hacer llegar ayuda, ¿verdad? ¿Lo puede dar? No me lo sé ahorita. Perfecto. Perfecto. Está en pie de pantalla, sí. Ese es el número de la señora Maricruz. Cualquier dato pueden comunicarse con ella. También está con una niña de 10 años. Hay una bebé de tres meses también que está al cuidado de ella. Y bueno, el esposo se dedicaba a trabajar en el frigorífico municipal y ahora está esta situación complicada. Y bueno, también se pide a la policía, me decía usted, que dé con el autor del accidente porque se dio la fuga. Sí, se dio la fuga, lo atropelló y lo dejó ahí y mi marido aquí está en coma. Quisiera que por favor lo atrapen y que se haga cargo de también lo que hizo. Esa es la situación, Paula.